Hola que tal amigos, mirad, os voy a enseñar que he hecho con este jersey, mirad Este jersey ahora mismo es un chaleco, no? porque le falta poner las mangas Tanto lo podéis dejar como chaleco o convertirlo en jersey Mirad, mirad el detalle Aquí por ejemplo, veis? Ves esta tela que va por entre medio del ganchillo? Esta tela es esto Es esto, que es un trozo, un trozo como de encaje Que lo he partido por la mitad, lo he cosido un poquito, lo que era la bora Y entonces lo he ido introduciendo por los agujeros Lo he ido introduciendo, veis? Lo he ido pasando así Y luego lo he ido sacando por ese otro lado A ver si puedo, porque tengo la cámara en una mano Y en la otra mano Tengo esto, a ver Veis? Lo vais pasando Luego otra vez, en el segundo agujero Lo vais pasando, pasando, pasando por toda la tira Por toda la tira recta Hasta que consigáis hacer Estas especies de Veis? Que sale por aquí el encaje del jersey La verdad es que queda muy original, muy bonito En este lo he puesto en beige Este lo he puesto en azul Este en blanco Que esto aún lo tengo que acabar y acabar de recoser Y aquí he puesto una tira de terciopelo Veis? Esto es terciopelo Azul, que tenía una tira de terciopelo También la he introducido El cuello también Le he puesto Por todo alrededor del cuello Bueno, ya hará falta, ya digo, acabarlo Que tanto puedo Poner más tiras O no, o no Ponerle ya las mangas Y que se convierta Veis? En un chaleco Yo pienso que queda muy original Y muy bonito, eh? Porque queda Estas como abullonadas No? Así en el punto Y queda muy bonito Yo supongo que lo estáis viendo bien Tampoco es que tenga mucha luz Pero bueno, sí, eh? Bueno, pues este es otro ejemplo Este es otro ejemplo de hacer un jersey Eh? De esta manera tan original Eh? Ya digo, lo podéis poner mangas o no Es hecho a ganchillo Eh? Es hecho a ganchillo Bueno, hasta pronto, amigas Si os ha gustado Pues lo copiáis Adiós Adiós